Tener un comportamiento social disciplinado para que la apertura no nos provoque una curva alta en una ola de regreso, ya sabemos, medidas de prevención. Observemos y cumplamos con lo observado en los decretos emitidos por la autoridad federal, estatal. Vayamos caminando en orden y van a ver cómo vamos a estar tomando decisiones correctas todos. La solución es todos. Todos unidos somos la solución para este asunto.